Peña Flamenca de Chipiona y no venimos a escuchar canta, venimos a ver bailar, porque aquí se baila también muy bien, se toca la guitarra, se canta, bueno, una Peña Flamenca que le voy a decir a ustedes. Bueno, pues esta Peña Flamenca José Mercé es escenario de las futuras artistas que van a ser en el mundo del baile que tenemos hoy aquí presente de la mano de la Academia de Vanessa Reyes. Vanessa, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, felicidades por lo que habéis conseguido que ahora me vas a contar. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido esa final que habéis vivido, primero de Andalucía, después a nivel nacional, en el concurso Vive tu Sueño, creo que es, ¿no? Y donde has participado con dos grupos, cuéntanos. Mira, primero fuimos a Cádiz, fuimos a Cádiz, las presenté a Cádiz y pasaron a lo que era la final, y la final fue, la semifinal, perdón, fue en Marbella. Y entonces, pues quedaron, las chiquititas quedaron las primeras de Andalucía y las del Garrotín fueron las cuartas. Y entonces después hemos ido a Madrid, que es la nacional, y han quedado las chiquititas, las primeras, y las del Garrotín las terceras. Eso da derecho ahora a seguir participando, ¿no? En ese concurso, ¿hasta dónde? Al europeo, vamos a Roma, al año que viene en junio. Bueno, ¿y eso cómo se plantea ahora? Pues la verdad que yo creo que la única consecuencia son los gastos, que tendríamos que hacer papeletas, y tendríamos que hacer muchas cositas así para las familias, pues tener el dinero para poder ir. Claro. ¿En qué fecha es, Marisa? En junio del año que viene, del 2019. Bueno, tenemos un año por delante, hay que irlo trabajando ya, hay que irlo sabiendo para que la gente de Chipiona colabore. Porque estáis abiertos a cualquier colaboración de empresas, de cualquier entidad, y aparte, bueno, pues lo que vais a hacer con las papeletas y demás. Claro, nosotros para ir a Madrid hemos tenido que hacer papeletas y entonces los padres, pues, les hemos ayudado un poquito, pero que supone mucho dinero. Claro, y fíjate ahora nada más que, y nada menos que ir a Roma, lo que es la instancia de ellas y de los padres, ¿no? Claro, porque son muy pequeñitas y los padres, la verdad, pues quieren ir con ellas, no voy a ir yo sola con los niños. Abuelos, la estancia allí que será por lo menos de dos días, ¿no? La comida y también siempre necesitamos una inscripción para ir a los concursos. Y aparte, las entradas de los padres también valen dinero. Entonces, unos gastos ir al concurso. Yo nunca había ido a concurso y este año me ha animado. Y ahora que están ganando ellas, pues todavía, ahora tengo más ganas de concurso. Bueno, esto necesita mucho tiempo de ensayo, mucho tiempo de preparación, tenéis un año por delante. Entonces, no sé si hay que cambiar el número con respecto a lo que tú llevabas anteriormente. Si quiero, sí. La verdad que también te dicen que no te puedes pasar de cuatro minutos y si a mí me apetece, cambio de baile. Entonces, yo no lo he cambiado porque a mí me han gustado como lo han hecho. Si no me hubiera gustado, pues puedo cambiar el palo. Lo único que es eso, que hay que ir muy ensayada y ella, la verdad, yo estoy muy contenta porque vienen muchos a clases y yo soy muy terca ensayando y mirando cabezas y la verdad que... Hay que ser muy constante, ¿no? Muy constante de todo. Y bueno, y muy principal, que ahora lo hablaré con ella, tienen que ser muy buenas en el cole porque si no, no hay nada que hacer. Sí, hay madres que le dicen que si no van bien en el cole, la quitan del baile y yo eso no quiero. Así que ya sabes, hay que aplicarse en el cole. Son buenas, ¿verdad? Y además ellas se comportan bien aquí. Yo estoy muy contenta con ellas. La verdad que estas niñas que están aquí empezaron conmigo desde pequeñita y yo la verdad estoy muy orgullosa de ellas porque yo veo como ellas cada vez bailan mejor y yo las veo y digo, ¡ay, que bailan súper bien! Digo, bailan mejor que yo ya. Y la verdad que, vamos, parece muchacha tan chiquitita como bailan. Estas niñas, las que ganaron, vamos, me lo dijeron allí, que bailan como personas mayores. Que tienen un nivel, vamos, la verdad, zapatean y todo con el nivel que tienen. Vamos a hablar con ella, a ver cómo se llaman, vamos a conocerla un poquito. Vamos a empezar por el único hombre que tenemos aquí. ¿Cómo te llamas tú? Aarón Bernal González. Muy bien. Aarón, ¿tú desde cuándo estás aquí? Pues yo estoy aquí desde más o menos cinco años, por lo que llevaré unos ocho años ya dando clases con Vanessa. ¿Ocho años ya dando clases con Vanessa? Bueno, ya eres un veterano, que eres muy joven, pero eres un veterano aquí. ¿Y qué te gusta del flamenco? ¿Qué palo te gusta más? Pues me gusta sobre todo la seguidilla. ¿Y se te da bien? Yo creo que sí, la verdad. ¿Tú crees en el futuro qué vas a hacer? Pues a mí me gustaría ser profesor. ¿Ah, profesor? Sí. Bueno, y montar tu propia compañía y demás, ¿no? Claro, es algo para pensar en el futuro. Muy bien. ¿Los estudios los llevas bien? Sí. ¿En qué cole estás? Estoy en el Instituto San Medina. En el Instituto. Muy bien. Pues mucha suerte. En el futuro, ¿cómo te llamas? Amparo Zarazaga Zarguero. Amparo. Amparo tiene una medalla aquí con él. La vamos a enseñar a Amparo, ¿vale? Mira, la vamos a enseñar a la cámara, si no te importa. ¿Esto qué es? Cuéntame. La medalla que hemos ganado en el concurso. En el concurso. ¿Bailando dónde? ¿En Madrid? ¿Cómo era Madrid? ¿Te gustaba? Sí. ¿Tú habías ido antes a Madrid? No. ¿La primera vez? Sí. Bueno, ¿y qué bailaste? ¿Qué bailaste? Seguidilla. Ah, muy bien. ¿Y tú estabas muy nerviosa ese día o no? Sí. ¿Sí? ¿Y en tu casa hay alguien que le gusta el flamenco o a ti nada más? En mi casa no, pero mi prima y eso sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿y tus padres también les gusta el flamenco? ¿Tu padre, tu hermano, no? Mi hermano no mucho. ¿No? No. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer en Roma? No. Con Mepisa, ¿no? Bueno, pues ¿el cole va bien? Sí. ¿Tú en qué cole estás? En el colegio Maestro Manuel Laparcero. Muy bien, bueno. Pues felicidades que va a ser una futura artista. ¿Y otra futura artista que se llama cómo? Bianca. Bianca. Marrupe Saba. ¿Qué más? Marrupe Saba. Ah, muy bien. Bianca, que habla muy bajito, pero estudia muy bien, me han dicho, ¿no? ¿Eres buena en el cole? Sí. ¿En qué cole estás tú? En el Cristo de la Misericordia. En el Cristo de la Misericordia. Oye, ¿y qué te ha gustado de Madrid a ti? Todo, ¿no? El viaje. ¿Cómo ibas? ¿En tren, en coche, en avión? En tren. En tren. ¿Se pasa bien en el tren? Sí. Ahora hay que ir en avión, a Roma, nada menos, ¿no? ¿Tú estás preparada? Sí. Muy bien. Seguro que lo va a hacer muy bien también. ¿Tú cómo te llamas? Clara Rodríguez Enríquez. Clara, Clara. ¿Y tú desde cuándo llevas en la academia? Desde tres años. Tres años. ¿Cuánto tienes ahora? Siete. Bueno, ya llevas cuatro añitos aquí, que está bien, ¿no? Y no te aburres, te gusta, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gusta más de aquí? ¿Te trata bien la profe? Sí. ¿Sí? ¿Y las amigas? Sí. ¿En qué cole estás tú? En el Cristo de la Misericordia. Otra del Cristo, compañera de ella, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y en Roma qué vas a hacer? Baila, baila el canasto. El canasto, vaya a bailar, ¿no? Y hay que ensayarlo mucho, ¿no? Sí. Muy bien. Porque me gustaba a mí y a mi madre también, cuando es chica y a ella no se ha podido apuntar y me ha apuntado a mí porque a mí también me gustaba. Dice, ya que yo no pude, pues ya podía. Mira qué bien. ¿Y te ha gustado Madrid a ti? Sí, porque había hotel, porque ganemos, también me gustó mucho. ¿Y lo pasaste bien con las amiguitas? Sí. ¿Nerviosa allí? Un montón, porque como yo cuando me quito las gafas no veo tanto, entonces yo estaba muy nerviosa, pero lo hice bien. Qué arte, Dios mío. Sí, lo veía, ¿no? Sí. ¿Eh? Eso es muy importante. Bueno, y ahora en Roma, ¿no? Sí, vamos en avión. Muy bien. ¿Tú te has montado alguna vez en avión? No, nunca. ¿Nunca? Es la primera vez. Vosotras tampoco, ¿no? Tú sí, tú sí, tú sí. Me da yuyu. ¿Te da yuyu? Uy, uy, uy. Bueno, no pasa nada. Lo vais a hacer muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? María Concepción Reyes Pimentel. Muy bien. María Concepción, ¿tú cuántos años llevas aquí? Desde los cuatro años. ¿Y cuántos tienes ahora? Siete. Muy bien. Oye, ¿y qué te atrae a ti del flamenco? ¿Qué te gusta? Porque hacemos muchos bailes, me encanta aprender, ser villana y muchas cosas. ¿Cantar no te gusta? Bueno, cantar sí me gusta mucho. También, pero te gusta más bailar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y en Madrid te lo has pasado bien? Muchísimo bien. Sí, ¿no? Y en el tren un viaje muy bueno, ¿no? Sí, saltando de vagón en vagón. De vagón en vagón. Uy, la que formarían en el tren. Yo ya me estoy viendo el revisor diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, yo salió el baile muy bonito, ¿no? Sí. Era muy difícil ganar allí, ¿no? Sí, porque había mucho nivel y todo eso. Bueno, pero mira, lo hemos conseguido. Oye, enhorabuena también para ti, artista. ¿Tú cómo te llamas? Julia Reyes Rodríguez. Julia. ¿Y tú cuántos añitos tienes? Siete. ¿Y cuántos estás aquí? Desde los cuatro años. Ah, muy bien. También desde muy chiquitita, ¿no? Porque ¿quién te trajo aquí? ¿Papá y mamá también? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué cole estás tú? En el Argonauta. En el Argonauta. Y qué... Ah, es sobrina. Es tu tita, Vane, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la tita? Como maestra, te hablo como maestra. Buena. Muy exigente, ¿no? Como hay que ser, ¿no? Bueno, ¿y de quién te acordaste cuando te dieron el primer premio? ¿A quién se lo dedicas tú? A mi hermana. ¿A tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Cayetana. Ya, pues vamos a mandarle un besito para ella, ¿no? ¿Ella no le gusta el baile? Sí. Ah, que muy pequeñita, que acaba de nacer, ¿no? Ah, bueno, entonces ya vendrá después para tú enseñarla, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gustaría ser día de mayo, Julio? Doctora. Doctora. Ah, pero doctora de las que bailan, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y te va bien en el cole? Sí. Estupendo. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Paula Jurado Gospuña. Muy bien. Paula, ¿tú cuántos añitos tienes? Siete. Siete. ¿Y llevas aquí con Vanessa cuánto? Dos años. Dos años. ¿Y quién te trajo aquí? Mi madre. Tu madre. ¿Tú tienes en casa a alguien que baile flamenco, que cante o algo? No. ¿A ti te gusta, no? Oye, y nos he preguntado, ¿alguna me puede decir, hay alguna bailadora que te guste? ¿Que baile así a nivel famoso ya grande? No. No. Como Vanessa ninguna, ¿verdad? Es la número uno, ¿eh? Sí. ¿Te gustan las clases también? Sí. Los ensayos y todo eso, sí, ¿no? Vale. ¿Estos que son los trofeos que me ganan? Sí. Mira, pues mira, vamos a verlos. En el cole bien, ¿no? Sí. Estupendo. Esos son los trofeos que estamos viendo aquí. Bueno, y ahora vamos con otro grupo. El grupo de las chicas que han quedado terceras, que son un poquito más mayores, pero son también muy jóvenes y con muchas ganas y mucha fuerza y que lo hacen estupendamente. Hola, ¿cómo te llamas tú? Diana García Monge. Diana, ¿cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve años. ¿Y cuánto llevas con Vanessa ya? Llevo desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Aquí todo el mundo entra con cuatro años, ¿eh? Todas, todas, desde muy pequeñitas. Y cuando con cuatro años se entra, se está con nueve y se está aquí porque se está a gusto, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que más te atrae del flamenco a ti? A mí me gusta mucho bailar y ver a las artistas bailando. ¿Hay algún artista que te guste bailando? Vanessa, nuestra maestra, y Sara Vara también me gusta. Casi nada, casi nada. ¿Tú has tenido la oportunidad de verla alguna vez? No. Oye, y en Madrid, en la final, porque estamos hablando, hemos dejado un poquito a la Andalucía, vámonos a Madrid, que es lo último que habéis pasado. ¿Qué bailas estáis ahí? La seguidilla, con el bastón. Con el bastón, muy bien. Y mucha calidad que había allí, ¿no? De otras academias, claro. Pero bueno, aún así, ¿os habéis clasificado para ir a Roma? Sí, muy contenta. Sí, ¿no? ¿Qué te atrae de Roma? Nunca lo he visto y tengo ganas de ir. Hombre, fíjate, un lujo. No hemos estado ni nosotros, que tenemos ya una edad, así que ahora disfrutadlo, ¿vale? Vale. Bueno, ¿tu nombre cuál es? María José Reyes Pimentel. María José. ¿Tú tienes algún familiar que baila? No. No. Tú solita, ¿quién te trajo? ¿Mamá, papá? Mamá y papá. Pero a ti te gustaba, ¿no? Sí. Vamos, que no viniste a obligar, ¿no? No. ¿Y en el cole, bien? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú aquí en la academia? ¿Cuánto llevas ya aquí? Unos seis años. Unos seis años. Muy bien. Y has progresado mucho, ¿no? Porque empezaste muy chiquitita. Ahí ves a tus compañeras que se refleja tu... Tú te reflejas un poco en ellas, ¿no? Sí. Que empezaron también muy pequeñitas. ¿En Roma qué vamos a hacer? Bailar... A ver si ganamos el europeo. El europeo es complicado, ¿no? Sí. Pero donde mejor se baila de todo, donde es en España, ¿no? Sí. ¿Y de España dónde? En Andalucía. En Andalucía. ¿Y de Andalucía dónde? Aquí en Cádiz. ¿Y de Cádiz dónde? En Chipiona. Eso es. Muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Paula Castro Martínez Arano. Muy bien. Paula, ¿cuántos años tienes tú? Once. Once añitos. ¿Y desde cuándo estás aquí? Desde Andalucía. Ah, tú eres reciente entonces, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién te trajo para acá? Mi madre. Sí, pero ¿te gustaba a ti el baile o cómo fue? O gracias a alguna amiga que tú veías aquí. Sí. También, ¿no? ¿Y qué te ha gustado de Madrid? El centro. Habéis paseado por Madrid, habéis visto la ciudad, ¿no? Porque ¿cuántos días habéis estado? Dos. Dos días, ¿no? ¿Y el día del concurso un poquito nerviosa? Sí. Sí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿A Roma, no? Sí. ¿Estás montado en avión alguna vez? No. ¿Pero te da miedo o no? No. Ah, muy bien. Estupendo. ¿Tú cómo te llamas? María del Mar y Ana Roma. ¿Cómo? María del Mar y Ana Roma. Ah, María del Mar. ¿Y cuántos años llevas tú aquí? Más o menos seis o siete. ¿Seis o siete años? Bueno, tú eres jovencita pero veterana aquí. ¿Tú has pasado por algún concurso ya antes que este? No. ¿Esta es la primera vez? Porque dice Vanessa que es la primera vez que os habéis presentado. Sí. A concursos de sevillanas y eso sí, pero de baile no, ¿no? No. El sevillano un poquito más fácil, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? Bueno, y en Madrid había mucha competencia. Ha estado difícil, pero bueno, hemos quedado entre las tres primeras de España, que ya es un mérito, ¿eh? Sí. ¿Y ahora en Roma cómo hemos quedado? La primera. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Irene Rodríguez Enrique. Irene. Irene, ¿cuántos años llevas aquí? Desde los cuatro años. Desde los cuatro añitos también. Llevas ya unos añitos, ¿no? ¿Cuántos tienes ahora? Diez. Diez, muy bien. Llevas seis años aquí, con las amigas, con la profesora y el día de mañana, ¿qué quieres ser tú? Profesora. Profesora de baile también, ¿no? Profesora de baile o de colegio. Ah, ¿de colegio? Muy bien, profesora de lo que sea. Enseñar, ¿no? Que te gusta la educación. Oye, ¿y de artistas así que baile en flamenco hay alguna que te guste? Profesora. Profesora, la mejor, ¿no? Profesora, ¿no? ¿Y algún baile en especial que te atraiga más que otro? La seguidilla, que lo bailamos con un bastón. Ajá. ¿Sin bastón no te gusta bailar? Sí, también. Pero te gusta más con el bastón, ¿no? Es muy complicado eso, ¿eh? Sí. Bueno, pero ¿cómo se consigue? Ensayando diariamente. Exactamente. Exactamente. Y teniendo buenas notas y siendo obediente a la maestra, ¿verdad? ¿En el cole de Madrid ya es más que la sevillana y todo eso? Sí. Y si es con bastón, mejor, ¿no? A mí. Bueno, y en Madrid muy bien, ¿no? ¿Tú conocías Madrid? Fui una vez. Una vez. Y así has visto dos veces Madrid. Y a Roma, que no la has visto nunca, la va a ver. ¿Ahora te da miedo el avión a ti? No. Pues nada, enhorabuena también a ti. Y vamos con la última, que se llama... María del Carmen Mellado Castro. María del Carmen Mellado Castro. ¿Cuántos años lleva María del Carmen aquí? Yo llevo desde los tres años. ¿Desde los tres años? ¡Uh! ¿Tú antes todavía? Sí. Bueno, casi, casi que ni podía ni hablar. Estabas ya aquí, ¿no? Sí. Dando zapatazos, ¿no? Bueno, zapateando que este sitio es bueno, ¿no? Para aprender, ¿no? Sí. El grupo de amigas también os lleváis muy bien, ¿no? Sí. La profesora es muy buena. Sí. Tenéis un tercer premio. Sí. ¿Qué más queremos, no? Un premio que es un viaje a Roma, porque ese es el mejor premio, ¿verdad? Sí. Porque ahora lo que se haga en Roma... Ya lo que quieran jurados. Sí, ¿no? ¿Y en Madrid? Sí. Ah. Que la otra vez. ¿Eso? Pues entonces... Habéis superado... Habéis superado de lo que ha sido el Campeonato de Andalucía al Campeonato de España. Claro. Bueno, pues ahora seguir viviendo el sueño, ¿no? Sí. ¿Y en Roma qué vamos a hacer, aparte de bailar? En Roma... Echar días. Echar días. Muy bien, visitar la ciudad. ¿Os gustan las pizzas todas? Sí. Bueno, pues vais... Y la pasta también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vais a alimentar allí estupendamente. Vanessa, pues estaremos muy atentos a todo lo que hagáis en pro de sacar beneficios para este viaje. Lo que necesites de nosotros aquí estamos para colaborar y para difundir sobre todo lo que hay que hacer. Claro. La verdad que nos hace falta ayuda porque son muchas niñas y vale un dinerito. Entonces, que nos pueda echar una mano, pues aquí estamos. Hombre, es una pena que estas niñas con las edades que tienen ahora dejen de acudir a eventos como este por tema económico. Económico, claro. Y los padres pueden llegar hasta donde llegan. Hasta donde llegan, claro. Que no hay subvención ninguna ni nada. No, nada, nada. Al contrario, me dijiste que había que pagar una inscripción. Sí, una inscripción y las entradas también. Claro, y la academia, pues... La verdad, pues no. Claro, no puedo, no tengo fondo, no tengo recursos, no. Bueno, pues a ver si pensáis alguna actividad, aparte de las papeletas. Y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para darle difusión porque se lo merecen. Felicidades porque es un orgullo tener a estas niñas de Chipiona, este rinconcito tan flamenco que tenemos aquí. Y bueno, felicidades a ti por ser la primera vez que te lanzas a la aventura de los concursos. La verdad, es la primera vez y la verdad que estoy muy contenta y tengo muchas ganas de... Me ha venido bien para... Tengo más ganas de trabajar. Y nada, y antes de despedirnos, quería agradecer a los padres por el esfuerzo que ha hecho para llevar a las niñas a estos sitios, ¿no? Que hemos ido a unos cuantos y se necesita, pues, mucho dinero. La colaboración de ellos, claro. Y aparte también los días de ensayo, que yo la verdad que pongo mucho y soy muy terca y hacen el esfuerzo. Pues muy bien, vamos a ver un poquito del ensayo de hoy, si te parece, ¿no? Sí, venga, vale. Lo que vamos a ver es lo que se va a bailar en Roma. No, porque mira, todavía en Roma, la verdad que como falta un año, pues si hago una coreografía un poco más buena, pues entonces yo quiero llevar esa. Hay tiempo para ir. Ahí va. Si ella la tienen interiorizada y yo la veo que la bailan, pues entonces llevo una nueva. ¿Que no? Pues cojo la que yo vea que ella la bailan más, ¿sabes? Porque aparte de la técnica, yo lo que quiero intentar inculcar a ella es que tienen que sentir el baile. Que yo le puedo dar la técnica, pero yo quiero que cada una tenga su propia personalidad, porque entonces son demasiado técnicas. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.